¿Cómo están gente de Guerra Crema? Sean bienvenidos a un nuevo noticiero del canal, pero esta vez trayendo noticias de la bicolor que afrontará este mes sus primeros partidos amistosos al mando de Juan Reynoso. ¡Comecemos! Pero antes de iniciar te recomiendo que te suscribas a este canal ya que hay contenido variado del Club Crema, historias, noticias, previa y análisis después de cada partido. Apoya este canal para poder formar una comunidad. Sin más preámbulo, prosigamos con el video. Así es gente de Guerra Crema, en este canal también se traerá contenido de nuestra siempre compleja selección peruana, que vuelve a jugar un partido después del repechaje perdido frente a Australia, esta vez con Juan Reynoso como entrenador. Se realizará una pequeña gira por Estados Unidos. En la agenda están programados el primer duelo frente a la selección de México este sábado 24 a las 8 en punto de la noche, hora peruana, en el estadio Rose Bowl Pasadena, en California. Y el segundo duelo el martes 27 a las 7 en punto de la noche, hora peruana, frente a la selección de El Salvador en el estadio Audifio en Washington DC. Ambos partidos serán transmitidos por el canal Movistar Deportes. Nuestra selección peruana ya está en California y hoy realizó su primer entrenamiento. El combinado nacional contó con 22 futbolistas en las instalaciones del complejo deportivo San Antonio Coyeje y espera la llegada de Alejandro Duarte, Marcos López, Miguel Araujo, Luis Advíncula y de Carlos Zambrano, quienes se incorporarán al equipo este martes 20 de septiembre. Por su parte, el cuadro del Tata Martino, que hizo un llamado de 31 jugadores para el duelo contra nuestra bicolor y la selección de Colombia, inició también sus entrenamientos, pero con las bajas de 6 jugadores. Rogelio Fones Mori, Luis Romo, Alexi Vegas, quienes militan en la Liga MX, Héctor Herrera, que juega en el Houston Dynamo de la MLS, Raúl Jiménez del Wolves de la Premier League y Jorge Sánchez del Ajax de la Liga Holandesa. El historial entre peruanos y mexicanos inicia desde 1952. Aquel año se enfrentaron por primera vez y fue un contundente triunfo 3 a 0 de la Blanquirroja. En total, entre Cotejos Amistosos y por Copa América, se han vendido en 28 ocasiones, de las cuales fueron 9 triunfos peruanos, 8 empates y 11 triunfos mexicanos, siendo nuestro último triunfo el 8 de junio del año 2011 por la Copa América de Argentina, por el marcador de 1 a 0 con gol de Paolo Guerrero. La estadística está a su favor, pero cada partido es una historia diferente. Esperemos que podamos comenzar con este proceso con un triunfo y que este sea el inicio de un proceso que lleve a la clasificación al Mundial 2026. Será un duelo emocionante. ¡Vamos muchachos! ¡Arriba Perú! Y así llegamos al final de un nuevo video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Ya nos veremos en un próximo video.